Los padres que no vacunen a sus hijos deben saber que el nuevo código de faltas que busca aprobar justamente la provincia tiene multas que van desde los 1.900 a los 7.600 pesos y podría haber arrestos de hasta 5 días según el proyecto que el Ejecutivo Provincial envió a la legislatura y que está siendo evaluado para reemplazar el viejo código de Mendoza en el artículo 119 se habla justamente de la omisión de la vacunación por parte de los responsables de los menores de edad allí se anuncia que los papás, tutores, curadores o guardadores que no cumplan con la obligación de que sus hijos o menores a cargo reciban todas las vacunas obligatorias incluidas en el calendario nacional van a ser sancionados esto como te decíamos sería con multas desde las 200 unidades fiscales es decir alrededor de 1.900 pesos hasta los 7.600 pesos e incluso se contempla como te decía el arresto durante 5 días o su equivalente en el trabajo comunitario entonces adiós Gracias por ver el video.